Doctor Carlos Laureano Contreras, director de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Santa María y quisiera por este medio invitar a todos nuestros jubilados que se inscriban al programa de Rejuvenecer Activamente que consiste en cinco días en la ciudad capital saliendo los lunes a la una y media con tolerancia a la dos y regresando después del almuerzo del día viernes. Desde ya lo invito porque es un programa bastante interesante donde se realizan diferentes estudios médicos de alta complejidad, por ejemplo, escariológicos, oftalmológicos, de oído, de orina, etc. Así que se pueden inscribir en los horarios de lunes a viernes de 7 de la mañana a 13 horas en nuestra dirección de Relaciones Institucionales y pueden hablar ahí con la secretaria Liliana Díaz y Mabel Ponderín para que se inscriban. Es necesario saber también qué tipo de observaciones, qué tipo de enfermedades tienen, ya sea diabéticos, cardiológicos o genales para que allá se les haga una dieta especial y que haya un tratamiento especial también. Entonces ya lo invito y no dejen de aprovechar esta gran oportunidad. Muchas gracias, doctor. Muy amable.